Buenas noches mis queridos amigos y amigas soy Esther y estamos aquí para saber qué siente tu ex qué le ocurre está hablando hay bloqueos todavía quiere volver contigo os voy a enseñar este tarot muy hermoso para saber qué va a suceder porque necesitáis saber la verdad y el tarot nos da mucha tranquilidad amigos voy a barajar las cartas extenderemos esta baraja y sacaremos algunas de ellas para que os den respuestas qué siente tu ex por ti si estás aquí es porque todavía le echas de menos y quieres saberlo qué es lo que siente extiendo las cartas si se hace más extensa la voy a subir también como un vídeo qué siente esta persona el papa habéis tenido una relación seria con él o con ella tengo a Tauro una persona que también tiene sabiduría espiritualidad alguien que quisiera regresar a su casa con un contrato el papa qué más siente esta persona voy a sacar algunas cartas amigos el loco quieres empezar de nuevo conmigo una aventura amigos el número cero que es acuario urano un perro hasta un lobo blanco le acompaña amigos esta persona tiene deseos hay pureza en su corazón con estas cartas para poder volver a estar contigo tú todavía quieres a esta persona voy a seguir barajando y vamos a tener más información quiero que pongáis vuestra energía porque también me llega a través de cada lectura qué es lo que siente vuestro ex por vosotros y necesita deciros en este momento qué es lo que siente esta persona barajo esta carta ha salido amigos hay tristeza yo ya la puedo sentir el ocho de copas piscis veis que esta persona se fue con fuerza que todavía hay ocho copas levantadas pero tengo una mirada también hacia las montañas y sobre todas las aguas hay una extraña nostalgia de tu persona por volver a recuperarte con el loco y siente esta persona que tú todavía le amas con esa misma pasión entrega que el loco qué más siente tu persona tu ex qué es lo que siente barajamos y extendemos la baraja vamos a sacar algo más amigos qué siente qué más siente esta persona siete de copas a veces me he dejado deslumbrar con escorpio con otras personas otras cosas emociones reconocimientos y yo no podía verte amigos el ocho de copas puede que alguien se fuera interesado por otra persona o alguien más o por estar con varias relaciones no siento que tenga una relación demasiado seria con el ocho de copas siete de copas delante sino que quiere volver qué más siente tu ex por ti qué es lo que siente esta persona por vosotros y que necesita deciros en este momento extendemos amigos qué más siente esta persona que siente quiero mezclarlas muy bien para que las veáis y nos den esta información correcta que siente a veces ha habido bloqueos en el whatsapp emails no ha habido respuestas o ha espadas géminis hay que quitarse también esta venda y empezar a hablar tú bloquea hasta esta persona o él o ella pudieron hacerlo en las redes sociales qué es lo que siente vuestro ex por vosotros y qué quiere deciros extendemos amigos qué más siente esta persona por ti y qué va a ocurrir el 5 de bastos ha habido amigos siento conflictos celos y otras personas con el 7 de copas aquí el 5 de bastos que es leo alguien ha podido influir le ocasionar algunos conflictos también contigo leo qué es lo que siente vuestro ex por vosotros y qué quiere deciros esta noche qué más qué más siente esta persona la luna amigos tenemos a piscis delante hay una persona que se siente algunas veces abatida y siento que hay otras personas que pudieron manipularle que le han inducido a pensar que tú te apartabas o que no eras esa representación o esa persona con la que pudiera estar ha estado o lo está confuso o confusa con la carta de la luna y y con bloqueos qué es lo que siente esta persona por vosotros y quiere deciros qué más que siente cómo se ve el 9 de espadas hay culpa amigos géminis las espadas están sobre él no puedo dormir no puedo pensar tengo que arreglar esta situación tengo que salir también de algún círculo cuatro o cinco personas a mi alrededor para poder liberarme de esta energía hay una represión en él o en ella necesitan encontrarse también con la verdad y la carta del papa qué es lo que siente esta persona por vosotros tu ex y qué quiere decirte qué más amigos vamos a sacar esta carta una nueva etapa llega para ti con la carta de la muerte escorpio esta persona sabe que tiene que hacer profundos cambios puede separarse de amistades relaciones que no eran nada convenientes con el 5 de bastos leo marte y saturno que le han complicado aún más la vida qué es lo que siente tu persona qué más siente esta persona por ti la justicia os lo he dicho amigos la carta de la muerte el 9 de espadas el 8 de copas el 8 de copas libra yo necesito poner esta situación en balance y hablarte claro con la carta del papa dejad que se libere de su propia represión qué es lo que siente esta persona por vosotros y qué quiere deciros vuestro ex qué más siente esta persona el carro amigos mirad la justicia el carro la muerte arcanos mayores y un número 7 que significa victoria amigos cabalísticamente con cáncer alguien si se empuja a romper relaciones que tenga en este presente y pueden ser personas muy superficiales las que estén alrededor de él o de ella porque me siento atado muy compungido o una persona que le cueste mucho hasta dormir y necesito llegar hasta ti explicarte hablarte balancear nuestra relación con el papa el loco la justicia es alguien que quiere una redención amigos en la base de la baraja un caballero de copas con la templanza amigos mirad la templanza arcano mayor número 14 que es sagitario vais a tener lo que os merecéis amigos porque si estáis en esta lectura el arcángel san miguel también pudiera ser un ángel un santo os va a dar mucha paz escuchad bien lo que os dice de esta persona o quién está alrededor quién ha manipulado situaciones quién le ha influido para que hasta tenga conflictos contigo y esta persona no quiere tenerlos o no los quiso yo siento amigos que si hubo terceras cuartas quintas personas con ese 5 de bastos la templanza os da sosiego paz sí que vais a tener un comienzo muy bonito con él o con ella lo que primero vais a hacer es hablar para ponerlo todo en un juicio muy justo con la justicia diálogos conversaciones y un caballero de copas piscis y acuario cómo se ve tu persona siendo alguien mucho mejor y dejando como os he dicho etapas que os han herido mucho hasta con la carta de la muerte el 7 de copas aquí hay alguien que quiere decirte que todavía te quiere con este caballero y que trae una copa y acaricia este unicornio busca la paz en ti también con la carta de la templanza no vendrá para buscar un conflicto contigo sino para alejarse de otras personas y para comenzar una nueva aventura como nos decía ya la carta del loco amigos tenéis este caballero de copas el carro avanzando quiero que me digáis quién es esta persona qué ha ocurrido entre vosotros dos si hay terceras personas alguien influyéndole que pueda ser amigo amiga familiares porque yo siento que tu persona no estaba buscando una complicación o no quería cegarse pero ha sucedido a veces pasa gracias a todos por estar aquí activad la campanita suscribíos poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas y amigos decidme quién es este caballero o si tenéis vosotros o lo habéis tenido ya un contrato muy serio ponelo con ella con la carta del papa que aparecía la primera gracias por estar aquí bendiciones a todos y que así sea y se manifieste amigos besos y abrazos con todo mi corazón gracias